Estamos en Zohar, ok, página 13-Bet, dice aquí, Rabí Elazar dijo, el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai, padre, refiriéndose a su hijo, a su padre, Rabí Shimon, el amor íntegro. Yo he escuchado sobre él. Le dijo Rabí Shimon, habla, hijo mío, delante de Rabí Pinjas, Rabí Pinjas Benyair, que era el suegro de Rabí Shimon, que era el abuelo de Rabí Elazar, porque él se encuentra en ese nivel. Él está en ese nivel. Él va a entender lo que nosotros vamos a hablar, Jesús. Rabí Elazar dijo, el gran amor es el amor íntegro, es decir, que ha completado los dos aspectos. Quiere decir, la bondad o el amor, el geset, y el rigor, la geburá. Es decir, tiene que haber una conjunción entre el amor y la disciplina. Y si no estuviera integrado por estos dos aspectos, geset y geburá, amor y disciplina, no sería un amor como corresponde a su integridad. Y sobre esto hemos aprendido que en dos aspectos se divide el amor. El amor al santo bendito es. Algunos lo aman porque tienen riqueza, largos días, hijos a su alrededor, dominan a sus enemigos, sus caminos les son favorables. Y por todo esto lo aman. Pero si fuera al revés, el santo bendito es, hace que se invierta en su contra la rueda del duro vigor. Entonces lo odiarían y no lo amarán en absoluto. Por lo tanto, este amor no es el amor principal. Esto no es un amor principal, no es primordial ni principal. Como aparece en Pirkei Avot, en capítulo 5, en la Mishnah 16, el amor denominado íntegro es el que contiene los dos aspectos, tanto en el rigor como en el bien. Y la rectificación de su camino es amar al Señor. Bueno, ¿cómo aprendimos? Aunque tomara tu alma de ti, a Kadosh Baruj Hu, decimos en el Shema, y se vejol nabshecha uvejol meodeja. Tú tienes que amar a Dios con toda tu alma, quiere decir, aunque te maten, meodeja, aunque te quiten todos tus bienes materiales. Así está en el Talmud de Babilonia, Tratado de Rajot, página 54, Aleph. Ese es el amor íntegro que consta de dos aspectos. Y por esta razón, la luz de la obra de la creación, que es la Torah, surgió y fue después guardada. Los secretos de la Torah. También está en el Talmud de Babilonia, que es el Talmud de Hagigá, página 12, Aleph. Y cuando fue guardada, surgió el duro rigor y se integraron ambos aspectos en uno para alcanzar el amor íntegro correspondiente. Cuando dijo estas palabras tan profundas su hijo Rabí el Azad, Rabí Shimon lo tomó y lo besó el gesto de amor y unión. Rabí pintó a su abuelo, sueldo de Rabí Shimon. Rabí se aproximó y lo besó y lo bendijo. Y dijo, ciertamente, así es, que el Santo Bendito es, me ha enviado hasta aquí, esta, la de Rabí el Azad, es la sutil luz que según me dijeron, se encuentra en mi casa. Tú eres una luz en mi familia, en mi casa. Y hacia afuera ilumina el mundo entero desde mi casa, desde mi familia. Dijo Rabí el Azad, ciertamente no debo olvidarse el temor al Eterno en no fallarle en ninguno de los preceptos. Ya que el temor es el primer paso que conduce a la santidad. Y si no hay amor, si no hay temor, con más razón en este precepto, debe el temor apegarse a él. Baruch Hashem para el mundo. Amin. Amin.